Hola que tal amigos, nos vamos a Almoloya del Río, por allá a carnavalear Y mando un saludo a sus amigos El Mara, banda imperial, recuerda que los videos los vas a ver por el canal de Chinelo de Puatetelco Así es que los esperamos allá en Almoloya del Río, Estado de México, claro que sí Chorizo verde Yep ¡Gracias! 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 ¡Gracias!